En francés le llaman adjetivos posesivos. Pero nosotros en español, ¿cómo les llamamos? O ¿cómo les llamo yo? Porque yo no sé si ya habéis cambiado. ¿Cómo le llamáis a esto? Mi coche, tu casa... A mí me enseñaron que eran determinantes. Posesivos. Pero bueno, son las palabras que van delante del nombre para indicar posesión. Entonces, si yo quiero decir... Anda, aquí distinguen masculino, femenino. Y dentro de masculino, singular, plural. Singular, plural. Y las tres personas. A ver si hacemos una canción. En singular masculino es muy fácil. Montón son. Montón son. ¿Un montón de qué? Montón son. Montón son. Montón son. Te lo estoy grabando en tu cerebro. Montón son. Ya no se te va a olvidar. Que esto sería como en español. Mi, tu, su. Y en plural. Mes, tes, ses. Vamos a ponerle un nombre detrás. A ver, decirme algo. Mis gomas. Mis gomas. Mi goma, que diga. Tu goma. Su goma. Mis gomas. Tus gomas. Sus gomas. Muy importante. Lo de las gomas. Así mete un poco de... Y ahora dice que en femenino singular hay dos. Ma. Trus. I. Mont. Ecole. ¿Qué diferencia hay entre esas dos palabras? Para que lleven uno distinto. ¿Qué diferencia hay? Pues aquí dice. Que cuando la palabra. Empieza con H. Muda. O una vocal. Se usan los del masculino. ¿Vale? Vale. Entonces yo pondría aquí. Ojo cuidado. Ojo cuidado. Ya se cuidaba. Luego pone. Ta. Trus. Sería. Tu es. Tu. Trus. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Truz? ¿Qué es? ¿Truz? Con pantalones, ¿no? ¿O no? Es que como en inglés. Trus. Trus. Hay un jugador de fútbol que se llamaba Satrustegui. Que era de la Real Sociedad. Que era de la Real Sociedad. Ganaron. Creo que un par de ligas. En su momento. Tu estuche. Su estuche. Su escuela. Y lo bueno es que en plural es igual que en singular. Mes. Tes. Ses. Seguro que eso es estuche. Seguro que eso es estuche. ¿Tú lo sabes? Sí. Sí. ¿Seguro? Vale. ¿Nos lo aprendemos o no? ¿Cómo? ¿Cómo nos lo aprendemos? nos lo podemos aprender ahora mismo esto tiene una canción muy fácil montón son métese métese montón son montón son, métese no habéis escuchado una canción de Michael Jackson que mamá se mamá, 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 cuza mamá se mamá, samá, mamá, cuza ¿No suena o no? Pues está lo mismo Motosón, motosón, motón, métese Motosón, motosón, motón Métese Motosón, métese Y esta es matasá ¿Se ocurre alguna palabra matasá? Matasanos Y la otra es igual que esta Vamos, esto es súper complicado Vamos Un infierno Lo había aprendido ya, ¿no? ¿Cómo es? Métese Y Matasá Y la otra es igual, métese ¿Vale? Que son reglas tontas Bueno, pueden parecer tontas Pero los campeones de movilización usan reglas así Relacionar las cosas Por ejemplo Métesela, está bien En una guarrería Así te acuerdas mejor ¿Vale? Bueno, no tiene por qué ser una guarrería Métesela La carne en el frigorífico Por ejemplo Por ejemplo Pero tú siempre vas pensando lo malo Matasano Métesela En el motosón Y lo que tenéis que intentar es reíros Y buscar cosas para pasarlo bien ¿Qué va a pasar lo malo?